En CAN, humanos entrenados, perros felices. Contamos con entrenamiento canino garantizado, entrenamiento de guardia, protección y búsqueda. Binomio de entrenamiento, familias mascotas. Trabajamos con el comportamiento del dueño y el perro con resultados desde la primera sesión. Obtiene el control de tu perro, desde dejar de ladrar hasta ir al baño en un lugar designado en tan solo dos horas. También contamos con servicio de estética canina y hospedaje. Tenemos múltiples opciones si deseas consentir a tu perro o vas a salir y no sabes dónde dejarlo. Puedes contactarnos en www.encantej.com o llámanos al 664-115-2025.